Hola chicos como estan? Que tal? Bienvenidos al nuevo video El día de hoy me encuentro viajando nuevamente a la parte sierra El día de hoy me estoy acompañado de un gran amigo Hugo Romero, Orlandito gracias por coordinar esta actividad Un viaje, un lindo paseo con los Romeros de Caluma Ellos se crearon una cuenta en Youtube y tienen puesto como los Romeros de Caluma Los Romeros de Caluma Entonces si desean la van a apoyar, suscriben, like y todo eso Y nada pues el día de hoy la verdad estábamos viendo por... Vamos a ir a lo que es... Vamos a Jambato, Salcedo Salcedo, Pugilí Pugilí no creo que vayamos a Riuwamba Si Riuwamba también vamos a ir recorrido Entonces por ahí vamos a estar viendo a ver si es que... Y después vamos a ver si es que... Vistamos a Youtube y por ahí a los... Como es... A El y a Amiga, a Brian Sebastián Y pues... Yo me... Claro, nos voy a meter a ver el más... El más que... Rumbo a Ambatu, rumbo a Ambatu Ahí son alpacas ¿Cómo son alpacas? ¿O qué son? ¿O qué son? No, no, son... Y ya pues... Venimos a ver aquí... Ese de ahí es de El Chimborazo Sí, 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 pero tan nublado Venimos a ver aquí los endermolitos acá No sé ni cómo se llaman Ya venimos a verlo otra vez, ¿se acuerdan? Sí, bueno... Aquí estábamos en la vía Estaba cansísimo, todo bien cool Estábamos caminando por acá Creo que por aquí es la entrada de El Chimborazo O no, por aquí no es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La panadería Dona Key, supongo que es por aquí A ver Dona Key, debe estar por aquí en algún lado, no se vean si La derecha, derecha A ver, ya faltó poco Pero por aquí, no se, por ahí debe estar la panadería Y bueno capo, ya hemos llegado a lo que claramente dice Dona Key, claro que si estamos aquí Pero no se vea, así que, no sé, porque nadie se vea Dona Key, así que aquí vamos No se vea, ya no se vea 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 Bueno después de ir a, a Brian Sebastián Y ver que estaba el local cerrado Nos dijeron que no tienen horario para abrir Pero que si eran tipo 7 de la noche Entonces, vamos a ver a John Valverde Ya preguntábamos, estamos por aquí por Pansaleo Como estamos subiendo también, no se Rumiquilla Y pues nada Está bastantísimo, bastante, bastante lejos La casa de nuestro amigo De nuestro pana aquí, John Valverde La casa está de lejísimos, puntuamos por Doña Beatriz Y nos dicen que, uh, está paravidísima Después del asfalto Hay como crateros de piedra Digo, de tierra, perdón, de tierra Y todavía para arriba Entonces, falta muchísimo Así que, nada, no se ve ¿Por qué la altura el carro? Dale, mamá, para atrás Sale de atrás, sale de atrás ¿Cuál pueblo, no es cierto? No, del pueblo Y Rubi Chicha Rubi Chicha está allá ¿Dónde me dice allá? Y me dice que todos esos lágrimas están arrochados Ese es lo que dice ¿Y si conoce la ciudad de Peratriz? ¿Dónde vive? No, no, no ¿El John Valverde? Le juego lo que dicen de el mar y que no es por la señora Entonces, para allá Mis capos, aquí ha sido Tocha Tocha, dijeron así como que se llamaba Pues bueno Aquí no es Tenemos que ir por la parte de abajo Se da la vuelta, creo Me dijeron Que es por allá Si quiera Rubi Chicha Pero bueno Ya hemos venido por acá a conocer más lugares Miren esta vista Hermosa, claro que sí Y Nada, aquí aprovecho para mandar un saludo A una amiga Tati Sí Tati, este es un saludo para ti Pilas, mi compañera No eres mi compañera Pero es comida de colegio Así que Pilas, un saludo para ti Desde aquí, desde las montañas Desde los más altos páramos Como dicen acá Bueno, pues no la encontramos Vamos a tener que bajar Así dañamos el carro Pero bueno Vamos por el otro lado Pero ya no hicieron A ver Les comentaba de otra cuenta de YouTube Sí De De los que van ahí Así que Pilas Ellos también están grabando Un hermosísimo video para YouTube Así que Me gustaría que lo vayan y le apoyen Con su like Que se suscriban Ya saben mis capos Que siempre A mí me gustó apoyar Y espero que a ustedes también les guste apoyar Así que Ellos nos han colaborado con lo que es con el carrito Todo eso Y Yo de vuelta Me gustaría que ustedes Mis panas Como son aquí Seguidores Que vayan al enlace En la descripción Y que vean ahí el enlace O dejar un enlace Sobre No me acuerdo el canal Muy exactamente de ellos Pero Ahí está Ahí está uno de los videos La chica Canta Sí Tiene una linda voz Así que bueno Ahí para los que les gusta la música Hay también videos de turismo De viaje Este viaje que hicimos también ahorita No solo yo voy a subir videos Sino también ellos Así que Y también vamos a ver ahí Brian Sebastián Como de mañana no estaba Vamos a ver tarde A ver si como está Y vamos a ver a John Valverde Y también a Eli Huaminga Trajimos Tres plátanos comprando Bueno yo traje de mi parte Tres racimos de plátano A ver si Les damos uno cada uno Pues a John Valverde Eli Huaminga Y Brian Sebastián Si se dejan ver Si es que ya se esconden Bueno ya no es culpa Así que Nada capos Esta es la línea de aviso Que se tiene aquí Bueno aquí les voy a dejar Una fotografía De la fotografía De la iglesia Y de lo que acabamos Acabamos de motivar ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Gracias.